Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Eternal Darkness Vamos a continuar con nuestra aventura de Alexandra Roybas Creo que esto se ve demasiado A ver, un momento Es que he tocado una cosilla La pantalla Creo que voy a ponerlo así, creo que se ha mejor No sé por qué me da esa impresión Sí, efectivamente Lo dicho Conseguimos aquí un frasco Y el frasco ese es el que tenemos que usar para examinarlo Y aquí estaba el papel Porque fui un poco tontito y no lo hice así Lo pidió ese bien como el culo, una vez traído el capítulo, el trato de especies de enseñanza para nada Pues vamos a leer el capítulo, ¿no? No quiero encantar Vamos a usar I will not argue that I was shocked by the sudden mention of one of my ancestors The distinguished Dr. Maximilian Roybas It chilled me to my bones Where had this ancient book come from? How had my ancestor stumbled upon it? I feverishly began to read more Eager to learn his story It seems that Maximilian had inherited his father's mansion just as I had Alone since the death of his wife And since his children had their own adult lives And since his children had their own adult lives And since his children had their own adult lives He explored the house to discover his family roots It has been two weeks since the death of my father And it has finally come to me to look over the mansion Now I am truly alone And forced to start a new life here in Rhode Island I intend to make the mansion mine And live in it as my forefathers have To continue the family tradition The mansion has its secrets, I'm sure And in my time here I have to make them mine Well, we are with the man He has found a mission for the pedernal pistol And what pistol is that? Ah Y esto, diario médico Bueno, pues tengo puesto el pistolón Voy a examinar Cuadros que no tienen sentido ninguno Y creo que ya tenemos que salir Ah, y mira donde estoy Estoy en la mansión igualmente Pero claro, no tengo ni idea de donde hay que ir Hostia, ¿y este? El criado está ocupado con sus tareas Dice Un retrete moderno La madera Bueno, pues estoy totalmente perdido Si, si, la música es interesante La paloma esta también La puerta de la habitación de los criados Está cerrada de coña Ajá Hay algo siniestro detrás, eh Si vamos por aquí, ¿qué hay? Un reloj Como disparo No quiero disparar porque la ve a la espalda A ver que hay por aquí Ver en detalle Hay una carta abierta Recoger He encontrado una carta Una carta escrita a mano con pulso firme Mi querido amigo El libro antiguo del que me habláis Se trata sin duda del libro de las tinieblas O cuando menos Una copia del mismo Sus secretos siguen siendo oscuros para mí Pues aún no he podido leerlos Como tampoco lo han hecho la mayoría de los expertos Os aconsejo que lo mantengáis dentro del santuario de la mansión Pues en manos equivocadas Podría convertirse en un arma poderosa Estudiarles así lo deseáis Pero sed cuidadosos con su magia Pues es traicionera Como un amante díscola Aarón Roibas Muy bonito Una runa El criado habla entre dientes Se queja de... Todo el día trabajando Trabaja ahí Esta puerta El reflejo se ha ampliado Munición Bueno, mientras consiga munición Está bastante bien, la verdad Bueno, este es el aseo de la habitación No sé de quién es esta habitación No sé si mía o de quién sea Abrir puertas Bien, ahora estamos en la salita Con una señorita aquí Pero si yo solo quiero hablar con esta tipa Aquí ya no hay más puertas, ¿no? En esta planta Aquí hay algo Es otra carta Segunda carta Una carta con borrones de tinta Ha sido escrita A prisa por una mano Tebloresa Mi querido amigo La casa ha sido abandonada Por lo antiguo No os entraré en ella Pues en algo Estimo aún mi alma Os juro que también Vos la abandonéis Traed el libro con vos Es mucho más poderoso De lo que creéis Y puede que decida la balanza A nuestro favor Ah, Roybas Y el libro O sea Me están diciendo que tengo que Uy, ¿esto qué es? Ahí, aquí hay munición La instrucción muestra Un extraño dibujo Relacionado entre sí De manera cíclica Parece tener algún significado Oculto Según esto Yo tengo Ah, este no Este no tiene Y esto El muro está decorado Con diseño triangular En un color vivo De un color vivo Vale Ya se ha ido la La música anterior Esta es la cocina La actual La antigua cocina Mejor dicho He encontrado Otro códice Creo que necesito Tres códices ¿Y esto qué es? Una palanca Pues todo para mí Creo que necesito Otro códice más Siguiendo la imagen Que hemos visto anteriormente En la En la pared Así que esta es la puerta Que nos queda Uy ¿Qué dice? Ah, mira Está aquí Lo mismo Hay algo escrito Debajo de este cuadro Cuando el pájaro de la señal Se pose sobre el Enemigo de Chaturga El camino de la verdad Quedará abierto De Chaturga Wow Entrar en el Pasadizo secreto Hay otra carta Aquí Bueno, un pergamino Conjuro que revela Lo oculto Hay un espadón Recordamos que tenemos Una palanca Ahí está El libro de las tinieblas Y otras pistolas Otra pistola Oh Usa dos pistolones Adiós Y la negra Ahí He cogido una carta Tercera Mi querido amigo Como sospechaba La mansión Ha sido erigida Sobre la necrópolis Maldita La ruina De Enga Los infames Siervos De Chaturga Están tan cerca Que casi puedo oír Sus aullidos Hay un acceso Secreto En la bodega Os ruego Que Os ruego Reunáis Algunos de los hombres De confianza Y los selléis Mejor aún Destruid este maldito lugar He ocultado algo En el primer piso Que resultará de gran ayuda Mirad a la luz Y os lo encontraréis ¿Cuánto me gustaría Poder estar De vuestro lado En estos momentos A vuestro lado En estos momentos Madre mía Pero mi enfermedad Se agrava A día a día Y mi tiempo se acaba A R Voy a guardar Porque sé que Aquí voy a morir Y yo Está guardado Y continuar Tenemos que derrotar Al monstruo ese ¿Dónde está? Ah vale Era por aquí ¿Por qué no recarga? Déjame recargar Por aquí puede subir El bicho No Dios Te tarda en recargar Hostia puta Que me ha dado Hostia que me pegan Mis criados Te van a entrar ahí Dios Que lindo Pega esto ¿No? Voy a morir Voy a morir He muerto Voy a morir Pues esto no lo voy a matar yo en la vida Ah, me salen ahí las balas que tengo Solo he recargado uno por eso Pero esto es cuando muere Ahora Toma Revelar lo oculto Asignar Espero que no me venga ninguna criada malévola ¿Qué dice? Espérate A la alineación con la que fue formulado Espérate, espérate, espérate Eso Pufa, es que es difícil La E Mucha E No, no tengo Esto aquí no tiene futuro Creo que voy a tener que ir Hostia, puta Los criados estos Quiero que voy a pasar de ellos olímpicamente Eh, aquí hay balas Vale, parece que aquí no No ha llegado La maldición Uy, aquí si no me lo revienta Uy va Me lo revienta ese también Dice que algo relacionado con la luz La luz Aquí hay una luz Es que tengo que revelar lo oculto Y tengo Eh Y recuerdo que tengo también una palanca Hostia A ver si esto tiene algo que ver Una vidriera de colores El plan de cien ¿Y si uso la palanca aquí? Porque si la examino ¿Qué dice? Agua de los pozos O sea que quizá Tenga que ir a una bañera Y esa bañera Sea esta Está aquí el hijo de fruta Este Voy a guardar Que no me fío El sable No sé No sé de qué ponía Reutilizar A ver Te lo utilicen Reutilizar Morir Instantáneamente Cuando se le secciona Al cuello Se esconde en una Envoltura humana Para protegerse Interesante Bueno pues aquí no hay nada Esta Esta era mi habitación WTF Mientras que te conviertas Cabrón Creo que he hecho mal matando Esto ha cambiado Esto ha cambiado eh ¿Qué cojones? Espérate ya que estoy aquí En los conjuros Lista de conjuros Restaurar Asignar Y si uso Girapalanca ¿Qué pasa? No Hablo que me parecía más lógico Desde luego Estoy descubriendo ahora Cosas en los conjuros No Lista Restaurar Asignar Esto me curará Vida Si no me equivoco Por el color Efectivamente Vale estoy descubriendo Cosas nuevas en este juego Pero sigo sin saber ¿Qué carajo hacer? De hecho Creo que lo vamos a dejar Yo creo que me va A por A por mí De nuevo Oye oye Muere Muere A ver Me he equivocado Ah no no Porque si uso esto en verde Asignar No pasa absolutamente nada A ver No sé Esto está cambiando de color Yo que sé Lo veo ahora verde En fin Lo vamos a dejar por aquí Estoy un poquito perdido Espero que os haya gustado El capítulo Y sin más dilaciones Nos veremos en el siguiente Intentando resolver Toda la duda que tengo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós El capítulo